7 grados 3 la temperatura en este momento aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, vamos a saludar ahora al doctor Pablo Díaz Cisnero, jefe de la agencia Tandil de PAMI. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Por saludarlo, ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, hay algunas novedades de PAMI que queremos conocer, después obviamente algunas consultas que le vamos a hacer, pero algunas prestaciones médicas que se suman para los afiliados de PAMI. Sí, en realidad es a través de la inauguración del Instituto del Hospital Bernardo Juse y Mar del Plata que se fue recuperando con el transcurso del tiempo y verdaderamente está incorporando cada vez más especialidades y prácticas en la ciudad de Mar del Plata, lo que nos permite de alguna forma aquellas cosas que no se puedan realizar en la ciudad de Tandil, canalizarlas a través de nuestra regional en una ciudad que no nos queda tan lejos en lugar de tener que enviar a Buenos Aires. En realidad a Buenos Aires se manda la minoría de las cosas porque la mayoría se resuelven en Mar del Plata, pero hoy se hacen en diferentes instituciones que están contratadas para eso y el hospital Juse estaría exclusivamente para la atención de afiliados de PAMI, lo cual es muy bueno tener un hospital propio, ¿no? Correcto. ¿El Juse es el que estuvo recorriendo, si no me equivoco, esta semana al presidente con la gobernadora? Sí, sí, correcto. Ajá. Sí, sí, sí. Así que... Ah, es una obra importante ahí. Es una obra importante que en realidad, dada la enverradura que tiene, costaba mucho poner en funcionamiento todas las potenciales, digamos, prácticas y atenciones que se pueden dar, por eso habían arrancado mucho con la parte de consultorios externos en diferentes especialidades, algunas prácticas de cirugía menor, pero ahora se le van incorporando cada vez más. Con una intención, por eso digo, hay que ver si se puede lograr la intención de, para fin de año, tenerlo funcionando al 100%. No sé si se va a conseguir, ustedes saben que la administración pública tiene sus tiempos y a veces el poder conseguir que semejantes instituciones funcionen a su plena capacidad, tiene su cuestión, pero la intención es esa. Y ahí, doctor, ¿cuáles son las prestaciones por ahí que usted estima que pueden derivarse de Tandil a Mar del Plata? Bueno, hoy por hoy hay prácticas quirúrgicas que no se resuelven en la ciudad, de pronto hay algunas prácticas de neurocirugía, hay algunas prácticas de cardiología, hay prácticas de cirugía mayor que hoy por hoy no se resuelven en Tandil, inclusive algunas que no se resuelven tampoco en Mar del Plata. Entonces, bueno, la idea, tienen todo lo que es cirugía general, flebología, cirugía, van a tener en algún momento cirugía torácica, bueno, o sea, hay toda una serie de especialidades que nosotros realmente creemos que van a resultar muy útiles para Tandil. Controles de marcapasos, que había bastantes dificultades con eso. Yo sé que no se puede hacer futurología, pero uno de los problemas por ahí con los cuales se enfrentan los pacientes de PAMI son los tiempos. Claro. ¿Esto achicará los tiempos y en qué medida? No, puede achicar los tiempos, lógicamente, porque al tener un efector más que está para la atención exclusiva de PAMI, puede mejorar la atención en cuanto a los tiempos, ¿no? Sí, sí, también. Bien, y esto evidentemente significa una mejor calidad del servicio que presta PAMI, ¿no? Es algo que usted permanentemente está, desde que ingresó, tratando de mejorar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros, dentro de lo que podemos hacer, como les decía, se trata de mejorar todo lo que nosotros podemos resolver y autorizar en Tandil, lo estamos haciendo en el día o en el momento, depende del caso. Y si no, estamos tratando de resolverlo cuando tenemos que diferir, cuando tenemos que dirigirnos hacia la regional o hacia directamente el nivel central, que es Buenos Aires, es ahí donde nos demanda el mayor esfuerzo y por ahí un poquitito de demoras en los tiempos porque nosotros tenemos que gestionar entre otras autoridades que son las que tienen la potestad de definir cuándo. Y a veces que cuando uno deriva a los grandes centros, como pasa muchas veces, esos centros al recibir la derivación de todo el país, entonces también hay una demora que tiene que ver con eso, que cuando no se puede resolver en el lugar, los centros de derivación reciben tanta cantidad que a veces hay demoras por eso. Entonces nosotros lo que buscamos, ante la insistencia, los mails, los chats, el teléfono, es estar detrás del tema. Bien, y una necesidad, bueno, sobre la cual también se viene trabajando, tiene que ver con camas para geriatría, algo que también tomaron el compromiso oportunamente. Claro, justamente esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos porque tenemos muy pocas camas al tener un solo geriátrico para PAMI, que es el geriátrico Suyay. Entonces, esto es histórico, ¿no? O sea, hace muchos años que contamos solamente con ese geriátrico y estamos en tratativas que, por supuesto, también tiene sus tiempos de autorizaciones e inspecciones con algún hogar geriátrico que en este momento sería muy aventurado dar nombres y lugares porque hasta que no esté ya confirmado que esto está vigente, no lo quiero adelantar, simplemente decirles que estamos detrás de eso, que estamos avanzados en tratar de conseguir un lugar que nos permitiría... ¿Sería uno más? Sería uno más. Nos permitiría duplicar la cantidad de camas que tenemos hoy. ¿Hoy qué lista de espera hay? No es tanto... Bueno, hay, no tengo un número porque muchas de estas personas que pueden estar en lista de espera se resuelven con otra modalidad que tenemos que es la de internación domiciliaria. Correcto. Entonces, en realidad, uno siempre pretende y espera que la persona de la tercera edad que realmente necesite algún tipo de cuidado especial, lo ideal sería que lo pueda tener en la casa o en la casa de la familia con una ayuda de PAMI que permita justamente hacer aquello que no puede hacer la familia. Eso es lo ideal porque está en su entorno. Ahora, hay casos que por supuesto, por muchísimas razones, no pueden estar en un geriátrico o con la familia, mejor dicho, no pueden estar con la familia, quiero decir, perdón, y entonces tienen que ir a un hogar que esté en condiciones para poderlo recibir. Esos casos son los que nosotros estamos viendo cómo resolver. La internación domiciliaria tanto se da para casos que salen de alta de una internación por algún caso hospitalario, digamos así, pero también se da en casos crónicos que tienen una secuela y ya les digo, la familia necesita una ayuda. Esto también nos genera un alto costo porque lógicamente las empresas que prestan el servicio, porque PAMI no lo da directo, sino que contrata empresas que están especializadas en esto, son justamente costos que inclusive teniendo alguna institución que pueda recibir las personas que necesiten este tipo de atención, también nos permitiría, por un lado, que estén más contenidos porque se le da todo el tratamiento especializado y al mismo tiempo también optimizar los recursos para destinarlos también en otras cosas que el PAMI y los afiliados también necesitan. Bueno, hay varias preguntas para el doctor Pablo Díaz, que vamos a dejar para el próximo bloque y Rodolfo, si querés dejar vos alguna pregunta. Sí, también un poquitito más con este tema de los hogares geriátricos, bueno, básicamente, cuál es la intervención, la facultad, la potestad que tiene PAMI, porque muchas veces se escuchan, bueno, comentarios preocupantes sobre el estado de algunos lugares. De esto, en el próximo bloque. Pablo, sí. El doctor Pablo Díaz Cisneros... ...con, bueno, la incidencia, la injerencia, mejor dicho, del PAMI con el tema geriátricos, vamos a consultar solo al doctor Pablo Díaz Cisneros, titular del PAMI de Tandil. El titular que había puesto en su momento, me parece, la renuncia a disposición con el tema de la clínica Chacabuco. Recordemos que acá, esto tiene que ver con los pacientes oncológicos, acá el doctor Poiman realizó declaraciones muy fuertes, bueno, respecto a la persona del doctor Pablo Díaz Cisneros. ¿Pudieron hablar después con el doctor Poiman, algunas disculpas? No. No, no, no recibí ningún llamado como para poder aclarar el tema, así que eso será una conversación pendiente si es que él de pronto está dispuesto. Bien. No recuerdo otro funcionario que haya puesto a disposición su renuncia para solucionar un tema, digamos, habla del compromiso, o no, o de la seguridad que tenía de que se solucionaba. La seguridad no. Seguridad, ¿quién puede estar seguro de lo que pasa dentro de un segundo? No, en realidad lo que pasa es que yo sentía que moralmente no podía, en mi calidad de médico, en primer lugar, que se debe a sus pacientes desde que llegó a Tandil y desde antes, desde que me recibí. Pero verdaderamente lo que yo decía es esto, si este tema no se resuelve, yo no puedo seguir a cargo, teniendo en cuenta que es un tema tan sensible y tan necesario como es el tratamiento de los pacientes oncológicos. Por supuesto que la vía de solución podía llegar a ser que nuevamente se firmara el acuerdo con la clínica Chacabuco o con algún otro prestador de oncología local que pudiera brindar el servicio. De hecho, hay dos prestadores locales de oncología que podían llegar a prestar el servicio, que eran el Centro Oncológico de la Sierra, a cargo del doctor Ponce, y el Centro Oncológico de Excelencia, que es el del doctor Poiman, a quienes les envié oportunamente el pliego del convenio cuando la clínica había dicho que no podía continuar en las condiciones que se presentaban estos nuevos módulos y justamente analizaron esos convenios y nos respondieron en su momento que ellos tampoco estaban, digamos, dispuestos a tomar el convenio de esa manera. O sea que eso se les ofreció muy, muy rápido cuando nosotros vimos que la clínica informaba que no iba a continuar con las prestaciones de esta manera. En este sentido cabe aclarar dos cosas. Primero, el servicio nunca se discontinuó, que era una de las cosas que nosotros no queríamos que sucediera. Y lo que sí iba a ocurrir y que ocurrió durante dos días, exactamente 48, 72 horas no más, fue que la clínica informó que ya no atendía más los casos de oncología, pero nosotros ya desde hacía tiempo, más de un mes, que teníamos hablado este tema justamente con el intendente y con las autoridades del sistema integrado de salud pública que nos garantizaban que nos iban a continuar las prestaciones oncológicas sin que hubiera ningún tipo de interrupción hasta tanto se resolviera el problema con algún prestador. En esas condiciones era que yo había dicho que, bueno, si no se podía resolver entonces yo iba a dar un paso al costado. Por eso no lo di, porque realmente la situación se resolvió, nunca hubo corte, si hubiera habido un cambio de prestador, como pasa muchas veces, que de pronto, esto se lo digo a los televidentes porque hay una forma mucho más fácil de poderlo entender. Muchos de ustedes que tienen una cobertura social, de pronto, se encuentran con que su obra social dejó de tener convenio, por ejemplo, con el Círculo Médico de Tandil y el convenio lo toma la gremiación médica o viceversa. Eso genera algunas incomodidades porque de pronto a veces un médico no está como prestador en uno y si está en otro entonces uno tiene que terminar cambiando de médico. En este caso por ahí ni siquiera se hubiera dado esta situación porque el doctor Poiman pertenece también al servicio de oncología del hospital, o sea que está junto con el doctor Ponce. Así que lo que quiero decir es que creo que es importante para que la gente sepa de lo que estamos hablando para que no haya confusiones. Algunas preguntas que habían quedado. Algo más de esto, en lo personal. ¿Se sintió dolido por muchas cosas que se dijeron? ¿Se sintió como de alguna manera como que lo habían dejado solo desde PAMI cuando surgió todo este conflicto en el sentido de que se había arreglado ya de palabra una cosa y al último momento cambiaron la situación desde Buenos Aires? No, no, no me sentí dolido porque yo evidentemente uno sabe que en esta rueda, en este engranaje que es de pronto estas instituciones que son tan grandes, puede a último minuto surgir algún problema. Las autoridades que habían dicho que esto ya estaba solucionado de alguna manera, siempre falta una última firma y justamente la persona que tenía la última firma evidentemente no estaba y cuando toma el caso en última instancia, bueno, justamente pone algunas cuestiones que no le terminaban de convencer y entonces empiezan a revisar todo. En esa situación es que entonces hay como un retroceso, pero de todas maneras nunca se cerró la puerta. Tal es así inclusive que las autoridades de la clínica Chacabuco van a ser recibidas el día 4 de febrero por las autoridades de nivel central de PAMI para esa famosa reunión. En realidad esta es una reunión que ustedes creo que ya sabían en su momento, se daba para el 4 de febrero y lo que uno no podía esperar sin solución es esta situación que teníamos acá local hasta el 4 de febrero. Entonces se hizo un arreglo previo solamente por el tema de la oncología, que es justamente lo que en realidad nos preocupaba a todos, y aquellos otros servicios que la clínica Chacabuco ofrecía dentro de ese paquete para la recategorización, que puede ser que se las acepten o no, es un poco lo que van a ir a conversar el 4 de febrero. El doctor Pablo Díaz Cisneros, ahora sí, algunas preguntas que habían quedado. ¿Cómo no? Sí, el tema geriátricos, hasta dónde es la injerencia que tiene PAMI y si tiene algún tipo de subsidios directos o cómo lo maneja esto. Bueno, justamente, lo importante es esto, nosotros estamos muy preocupados con la situación de algunos geriátricos, pero el PAMI no tiene ninguna injerencia sobre eso porque el PAMI contrata en forma directa y tiene exigencias que a veces son muy difíciles de cumplir por la mayoría de las instituciones geriátricas que están en Tandil. La que lo cumple, o lo cumplía en el momento en que se hizo el contrato, es Suyay, y hay alguna otra institución que en este momento lo cumple perfectamente y que estamos tratando de ver si podemos ya ultimar detalles para resolver un convenio. Pero nosotros, lamentablemente, digo esto porque a mí me gustaría que fuera distinto, pero no está dentro de mi competencia, aunque uno siempre está tratando de pedir más por los afiliados, ¿no? Que sería que se pudiera conseguir subsidios o algún fondo para que se pudiera pagar la atención en geriátricos privados. Pero esto no está contemplado en la normativa de PAMI. El doctor Pablo Díaz Cisneros. Otra pregunta cortita, ¿sería posible un flebólogo? ¿Hay uno solo? ¿Nunca tenés turno? Dicen por aquí. Bueno, el tema del flebólogo, es cierto, es el mismo flebólogo tanto para el hospital como para la clínica Chacabuco. Esto nosotros lo hablamos con las autoridades del hospital, justamente por las demoras de los turnos, y también la idea es hablar con las autoridades de la clínica Chacabuco para ver si pueden poner algún flebólogo más. El tema, ¿saben cuál es, de alguna manera? Que en el hospital hay uno solo. Y por ahí, en el tema de los privados, puede ser que le oferten a alguno de los flebólogos que también está en ese ámbito, y que los flebólogos digan que no. O sea, que hay que llegar hasta un punto para ver si realmente el ofrecimiento que se les hace del arreglo, de alguna manera, le resulte aceptable. Pero nos vamos a ocupar de ese tema porque es un tema que nos preocupa, sí. Bien. Ana María de Milta, bueno, felicita al doctor Pablo Díaz Cisneros, dice, por el arreglo que hubo en BAMI, dice, excelente profesional y muy querido por sus pacientes. Sí, sí, sí. Dice Ana María. Sí, gracias mamá. No, no, madre no. No, mi mamá se llama Gina, le agradezco a Ana María. Bueno, en fin. Siempre muy atenta está Ana María. Gracias, gracias. Doctor, gracias, vamos a seguir charlando, como siempre, quedan muchas inquietudes de este tema, de estos temas del PAMI. Sí, por supuesto, estoy abierto a poder dar todas las respuestas, aunque a veces no sean satisfactorias, pero por lo menos contestar todo lo que me pregunte. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Pablo Díaz Cisneros es el jefe de la delegación local de PAMI.